No te creas tan importante en superar Nos gustaron todas las canciones que metimos Un disco que dedicamos toda la pandemia a él Casi dos años, de hecho Y el reto más importante yo creo que fue precisamente eso, ¿no? El lanzarlo en medio de una pandemia Porque tal vez pudiera parecer contradictorio el lanzar contenido Lanzar un disco cuando no hay manera de hacer eventos Pensamos que es el mejor momento para hacerlo ¿Por qué? Porque creo que es la manera en la que pongo de estar vigentes Cuando ha habido muchas agrupaciones que realmente han parado 100% Trabajo es la suerte, es el título del nuevo disco de la MS ¿Pero qué tanto depende de la suerte, del éxito de la banda? Yo creo que la suerte a la hora de conseguir éxito no existe, ¿no? Tú estás forjando tu carrera Y aún en estos tiempos nos encontramos mucha gente que nos dice ¡Hombre, qué suerte la de ustedes! Y uno dice, sí, qué suerte Pero muy bien tú no sabes que realmente no ha sido suerte Hemos trabajado arduamente Hemos trabajado por 17 años Para poder lograr algo en esta carrera Entonces nunca hemos pensado qué suerte Somos, tal vez voy a llamarte afortunados A lo mejor de encontrarnos un público como el que nos hemos encontrado Pero el éxito definitivamente se logra a base de trabajo Y eso es lo que refleja el título del disco, ¿no? Y le está restando el tiempo ¿Qué tan real es que ya están analizando proyectos en solista? Yo no cambiaría a Banda MS por ninguna otra opción musical Para nada Tal vez lo que podría ser que yo no estuviera en Banda MS algún día Serían razones ideológicas, ¿no? Y no estoy diciendo religiosa, estoy diciendo ideológicas Porque yo le canto a ellos todos los días en mi casa Y eso es lo que importa, ¿no? Entonces, creo que hasta ahorita no hay, no está el plan Pero como te digo, la única razón por la que yo dejara a Banda MS Fuera por razones ideológicas o porque ellos me corrían Una de dos Creo que lo que me ha dado Banda MS Y no estoy hablando del económico Estoy hablando de la tranquilidad que me da De pertenecer a una empresa donde yo no me preocupo nada más Más que por lo que voy a hacer en mi show En el show, perdón, mi parte Y decirme qué traje voy a usar A qué horas me voy a ir A qué horas tengo que estar Creo que esa tranquilidad No tiene ningún, no tiene precio alguno No tiene un valor como tal Yo creo que eso es invaluable Y cuando una persona se avienta como solista Es echarse toda una carga al lomo, ¿no? Esa sería una de las cosas por las que yo No, yo... Bueno, si empiezas a trabajar primero de ellos A lo mejor me... Dice que si le igualan el precio, sí, dice Sí nos vamos para allá Te puedo mencionar que cuando teníamos aproximadamente Como unos 7 u 8 años con Banda MS Nos hablaron para pertenecer a una de esas bandas Y dijimos que no Estábamos muy firmes aquí en Banda MS Muy a gusto los dos Ya tienen fecha para presentaciones en la nueva modalidad de autoconciertos Ha habido opciones, ¿no? Que se nos han dado Definitivamente creo que ninguna hasta ahorita se ha ajustado a nuestras necesidades Y no vamos a hablar tanto de lo económico, ¿no? No vamos a decir tanto No, es que no saldría tanto de lo económico, ¿no? Sino que una cosa que sí hemos tratado de cuidar Desde hace muchos años en Banda MS Es cuidar una imagen, ¿no? Aún cuando no éramos nadie intentábamos cuidar una imagen Sergio Lizárraga y Horacio Palencia Están siendo señalados por supuestamente haber plagiado un tema Además de estar presuntamente coludidos en el crimen organizado ¿Qué piensas? Lo que te puedo decir es que en ningún momento Sergio Lizárraga ha tenido ningún nexo con nadie absolutamente Que tenga que ver con narcotráfico Ni negocios ilícitos, ni mucho menos Yo te lo digo, eso yo te lo puedo decir con seguridad No vales la pena y lastime el tiempo perdido